En la Edad Media, el asunto estrella en cualquier tertulia, en cualquier debate, era la alquimia. La búsqueda, el anhelo, por encontrar la piedra filosofal. Pero la revolución industrial marcó otras pautas, otros intereses, otras curiosidades. A principios del siglo XIX, se buscaba la inmortalidad, y a través de la ciencia. Y en ese sentido, la electricidad lo dominaba todo. Luigi Galvani instauró el galvanismo, la electricidad animal, la posibilidad de mover, de revivir músculos, tendones, nervios, gracias a estímulos eléctricos, en la carne viva o muerta. Alessandro Volta, o un curioso médico escocés llamado James Lynn. James Lynn, claro, defensor del galvanismo, llegó incluso, finalizando el siglo XVIII, a realizar un experimento ante el rey Jorge III, a tierra que llamaron Loco. Y en ese experimento, hizo saltar, hizo brincar, a unas ranas fallecidas hacia unos minutos. ¿Cómo lo consiguió? Con chispazos, con corriente eléctrica. Todo un prodigio, todo un milagro para el siglo XVIII. Esa electricidad, esa corriente continua, lo cierto es que se propagó a lo largo del siglo XIX, y a principios hizo soñar a muchísimos autores, entre ellos a los precursores de la ciencia ficción. Uno de sus autores, la jovencísima Mary Shelley, que tras escuchar numerosas historias en boca de su pareja, Percy Shelley, finalmente dio luz, nunca mejor dicho, a una de las obras más asombrosas del romanticismo europeo. Una obra donde se encerraban las esencias tradicionales, los linajes, las raíces de las tradiciones europeas. Frankenstein o el moderno Prometeo. La posibilidad de que un hombre se convirtiera en sumo hacedor, en creador de vida, compitiendo con el mismísimo Dios. Una ofensa, una herejía siglos antes, pero ahora una posibilidad, una posibilidad más que tangible. Y dicen que algunos lo intentaron, o el caso del profesor Erasmus Darwin. Pero que se sepa, que se sepa, nadie lo consiguió. Solo en literatura, solo en papel, solo Frankenstein. Y ahí estaba una jovencita de apenas 18 años, dispuesta a consumar una de las obras más importantes de la literatura universal. Hoy contamos su fascinante historia. A finales del siglo XVIII en el Río Unido se soñaba con muchas cosas. El progreso así lo posibilitaba. La revolución industrial era una gozosa existencia. Y todos caminaban tras la estela del progreso. Muchos abogaban por el desarrollo total de la ciencia. Pero otros insistían en el humanismo. Otros insistían en que había que depurar el alma antes de progresar. Y algunos filósofos, como William Godwin, veían todo esto con mucha preocupación. En 1797 nos encontramos con una pareja feliz. Ella era Mary Gonscraft. Bueno, pues Mary, la señora Godwin, lo cierto es que era una feminista, una pionera del feminismo, además muy reconocida por las hábitas burguesas, por miles de mujeres que no veían su condición en igualdad con la del hombre. Y Mary había creado alguna obra, había escrito alguna obra de prestigio, de reconocido prestigio. Aunque sus detractores siempre dijeron que esta mujer mantuvo una vida disoluta, una vida frívola. Incluso llegó a tener una hija, Fanny, con otra persona que no era William. William en todo caso estaba enamorado de Mary. Y era una pareja absolutamente compenetrada, absolutamente enamorada. Bien, pues en ese año de 1797, Mary estaba esperando su segunda hija. Y en este caso sí, era de William, de William Godwin. Un gran filósofo, por otra parte, un hombre que señalaba siempre con su dedo las inclemencias de la sociedad británica. La hipocresía de esa sociedad, la demagogia que practicaba esa sociedad. William y Mary vivían en otro mundo. Vivían casi aislados, despreocupados por lo que pudieran decir de ellos. El 30 de agosto de 1797 vino el mundo Mary. Mary Godwin. Una niña pequeñita, muy pequeñita. Era sumamente frágil, eso es lo que dijeron los médicos. Pero con una fuerza vital, dispuesta a dar mucho que hablar en este mundo terreno. La tragedia para la familia Godwin vino cuando a las pocas horas, la madre Mary murió víctima del parto, de los rigores del parto. William, desconsolado, entró en un estado de casi locura. Permaneció durante varios días aislado, sin querer saber nada de nadie, llorando amargamente su pena. Había perdido el gran amor de su vida. No echó la culpa a la pequeña Mary, al pequeño bebé que acaba de llegar al mundo. Sí, al infortunio, y desde entonces, desde ese 30 de agosto de 1797, William dejó todo, dejó todos sus trabajos para dedicarse por entero a recuperar la memoria de su querida esposa. En septiembre ya estaba recopilando los papeles de Mary, todos los escritos de Mary, para rehabilitarla socialmente. Y lo escribió todo sobre ella, todo, incluidos amores, desamores, vida excitante. Este homenaje que William quiso rendir a su mujer, se convirtió a la postre en la herramienta utilizada por la crítica para denostarla. Pero a William ya todo le daba igual. Él solo pensaba en su Mary. Y ahora, en las dos pequeñas que tenía acogidas. A su hijastra, Fanny, y a su hija natural, Mary. Y era difícil para un hombre, para un filósofo, a finales del siglo XVIII, sacar adelante a dos niñas. Poco sabía de los cuidados del hogar, de los cuidados que debía procurar hacia esas niñas. En consecuencia, buscó una segunda esposa. Con más pausa que prisa, pero finalmente la encontró. En 1801, unió su vida a la de la señora Claymon. La señora Claymon ya tenía otros dos hijos, habidos de un anterior matrimonio. Con lo que la prole se vio incrementada en dos más, así que cuatro hijos. Y un matrimonio muy difícil, sumamente difícil. Mary, por razones obvias, era el ojito derecho de William. Y eso a la señora Claymon, ahora nueva señora Godwin, no le sentó nada bien. Pero nada bien. Y durante toda su vida, o por lo menos en eso, pues escapara de aquella casa. Y el motivo, el pretexto, pues el amor. El amor descubierto en la figura de un poeta, un poeta bohemio, cinco años mayor que ella, llamado Percy Shelley. Percy había estudiado en buenos colegios, por ejemplo en el colegio de Eton. Allí había tenido un profesor al que él consideraba más que un profesor. Le consideraba a su padre. Se llamaba James Lynn. Y James Lynn era un profundo seguidor, un profundo defensor del galvanismo. Estudiaba la electricidad. Percy Shelley era un amante de la medicina y apuntaba, tomaba nota de las últimas innovaciones, los últimos avances, en aquel tiempo vertiginosos. Y seguía los postulados de James Lynn, este modélico profesor escocés que tanto enseñó a Percy Shelley. Bien, pues en aquel año de 1814, que un jovencito de 21 años se fugara con una joven de 16, o sea, a lo mejor no pasaba por escándalo, pero en este caso sí, porque Percy Shelley estaba casado. Abandonó a su mujer y con su nuevo amor, con su nuevo amante, huyó al continente. Europa les esperaba. Durante un tiempo deambularon por países como Italia, Francia y Suiza. No querían saber nada de lo que se cocía en el Reino Unido. Eran bohemios y sin dinero, sin apenas dinero, a veces casi rozando la mendicidad, disfrutaron de su amor, de su entrañable amor. Disfrutaban mucho, ya lo creo. Y conocieron otros bohemios como ellos. Y así, llegamos a junio de 1816. Se presentaba un verano muy borrascoso. Un verano cubierto por las lluvias, por las nubes negras, por las inclemencias meteorológicas, el mal tiempo en definitiva. Y en ese mes de junio de 1816, el matrimonio Shelley llega a Suiza. Cerca, cerca, muy cerca de Ginebra, en aquella región lacustre, en aquella región bucólica, hermosa, como ninguna, conocen, traban amistad con un tal Lord Byron. Lord Byron tenía un secretario, un médico, un joven médico, que hizo muy buenas migas con Shelley, con Percy Shelley. Ese médico se llamaba John William Polidori. Era jovencísimo y hacía de secretario de Lord Byron, quien por entonces se encontraba escribiendo el tercer canto de su famoso Childe Harold. Lord Byron ocupaba una villa, una villa un tanto siniestra, un tanto lúgubre, un tanto gótica. La villa se llamaba Diodati. En esa villa Diodati se escribían grandes obras. Iban a ocurrir grandes acontecimientos literarios. Estamos en la noche del 16 de junio de 1816. El matrimonio Shelley se encuentra albergado en la villa Diodati. Y allí está Lord Byron y su secretario Polidori. Lord Byron, ingenioso como él era, o currente como él era, propuso un reto. Propuso un reto a los cuatro que allí estaban para, bueno, pasar mejor la noche. Una noche llena de truenos, de rayos, de lluvia, una noche ciertamente terrorífica. La silueta del viejo caserón se recortaba en aquel escenario. Los bucólicos bosques parecían ahora terribles, terribles escenas infernales. El fulgor de los rayos iluminaba cada cierto tiempo todo aquel paisaje. Y Lord Byron, mirando a través de los ventanales, dijo, ¿Y por qué no escribimos un relato de terror? Percy Shelley acabó de encender una enorme chimenea y se calentaba en compañía de su mujer y de Polidori cuando escucharon la oferta de Lord Byron. ¿Un relato de terror? ¿Y cómo debe ser ese relato de terror? Afirmó Shelley, dijo Shelley. Él era poeta ante todo, igual que Lord Byron. Lord Byron entonces enseñó un volumen, un libro. Ese libro se llamaba Fantasmagoria. Y en él se recogían aterradores relatos de fantasmas. De espíritus desencarnados que regresaban a este mundo para hacer de las suyas. Mary leyó Fantasmagoria con suma avidez, con gran curiosidad. Percy, muy divertido, hablaba con Polidori de algunas cosas, de algunas cuestiones médicas. Uno de los asuntos favoritos de conversación eran los experimentos que se realizaban por entonces con la electricidad. Y se hablaba de reanimar cuerpos muertos con estímulos eléctricos. Se amaba muchísimo de ese asunto. Se hablaba en todas las reuniones, en todas las tertulias. ¿Por qué llamaba la atención? Porque era la novedad. Porque era la ciencia, la nueva ciencia que estaba imperando en ese siglo XIX. Lord Byron insistió. Os digo que hoy puede nacer un gran relato de terror. Vamos a proponernos escribir un relato de terror y a ver cuál de nosotros tiene más imaginación. Mary aceptó el reto. Percy también. Y Polidori, por supuesto. Era un gran aficionado al género. Y se pusieron manos a la obra. Lo cierto es que Lord Byron y Percy Shelley enseguida se aburrieron. Ellos eran poetas y la prosa no era lo suyo. Les aburrió y lo dejaron casi de inmediato, aunque algunos esbozos de Lord Byron aparecerían tiempo más tarde en determinadas obras. Pero Polidori y Mary Shelley sí que se pusieron manos a la tarea. En aquella noche, Mary fue a la cama algo frustrada porque no había conseguido dar con la historia. Pero sí llevaba en su mente el recuerdo de algunas conversaciones trazadas por Lord Byron y su marido. En esas conversaciones hablaba de los experimentos de Erasmus Darwin y algunos otros. Por supuesto, de las experimentaciones de Luigi Galvani, de Alessandro Volta y claro, el gran maestro, el gran profesor de Percy Shelley, James Lynn. ¿Hasta dónde habían llegado los experimentos de James Lynn? ¿Había conseguido realmente volver a la vida? ¿Había conseguido volver a la vida algunos animales? ¿Por qué no pensar en algo como recuperar una vida humana? Con esas ideas, Mary Shelley se fue a la cama. Esa noche terrible de truenos, rayos, lámpagos, lluvia... Mary estuvo inquieta, no pudo conciliar bien el sueño. Pero cuando lo hizo, una pesadilla recorrió todos los recovecos de su cerebro. Y en esa pesadilla aparecía un científico, un científico entusiasmado con la posibilidad de devolver la vida a un cadáver. Un científico que iba uniendo piezas de reos, piezas obtenidas de cuerpos yermos, y mediante estímulos eléctricos, con la potencia de los rayos, esas piezas unidas como un puzzle, recuperaban la vida. Estaban haciendo Frankenstein. Estaban haciendo la criatura creada por el doctor Frankenstein. Era el moderno Prometeo. El hombre convertido en su mocedor, el creador de vida, compitiendo con el mismísimo Dios. Mary se levantó muy excitada, y empezó sin pausa a escribir un relato, un relato que asombraría al mundo, que daría luz al mundo. Había nacido Frankenstein o el moderno Prometeo. En los días sucesivos fue leyendo sus avances a los compañeros. Lord Byron entusiasmado dio el visto bueno a ese relato literario. No olvidemos que Mary Shelley tenía 18 años, no había cumplido ni siquiera los 19. Y aún así el estilo era muy depurado. Había conseguido un gran relato, con estupenda continuidad, con un muy buen cuerpo de narración. Percy aplaudió la obra de su pareja, y Paul y Dory asombraron los demás con otro relato, que sería más tarde conocido como El vampiro. El vampiro, que en principio la crítica dijo, que ese vampiro lo había escrito Lord Byron. Lo triste de este caso es que Lord Byron nunca quiso hacer nada por desmentirlo, pero realmente el autor, el artífice del vampiro, es John William Paul y Dory, y debe ser reconocido como tal. John William Paul y Dory, que tuvo un final muy triste, porque se suicidó con un veneno potentísimo que destrozó su estómago. Paul y Dory murió con veintipocos años. Murían entonces muy jóvenes, y el suicidio era una constante en estos creadores, en estos bohemios. Bueno, pues Polidori consiguió su obra, pero la que realmente pasó a la inmortalidad fue Frankenstein o el moderno Prometeo, nacido ese 16 de junio de 1816. Un año más tarde, Mary Shelley terminaba su obra, ultimaba los detalles, y en 1818 se publicaba. El éxito fue abrumador, como podéis figurar. La crítica y el público acogió este libro con absoluta devoción. Miles de ejemplares circularon por el continente europeo. Mary Shelley se hizo tremendamente popular. Y era jovencísima, jovencísima. Sin cumplir los 21 años, era una de las escritoras ya más afamadas de toda Europa. Bueno, pues esta fama, esta popularidad, fue pareja con un terrible cúmulo de desgracias personales. Mary Shelley no consiguió ver cómo su padre rehacía su vida. El padre murió, la madre ya había muerto en el parto, como hemos dicho antes, pero siempre estuvo buscando dar vida. Tuvo cuatro hijos a lo largo de su matrimonio con Percy Shelley, pero los cuatro, los cuatro fallecieron, tres de forma muy prematura, y uno, Percy Florence, consiguió vivir un poco más, pero no sobrevivió a su madre. Por tanto, la vida de Mary Shelley fue muy desgraciada. Por si fuera poco, la mujer de Percy Shelley se suicidó también, en ese año, en ese mismo año de 1816, lo que facilitó el matrimonio entre Mary y Percy, en diciembre de ese mismo año. Y una vez casados, la degeneración, el declive, la decadencia, Percy comenzó a frecuentar otras cámaras. Otras mujeres, por el caso de Claire, una de las amantes de Lord Byron. Mary todo esto lo sabía, pero callaba. No quería reprocharle nada al único y auténtico amor de su vida. Sufrió muchísimo. Lo malo es que Percy sabía que Mary había conocido las infidelidades de él, y Percy estaba amargado porque no terminaba de cortar esa relación con Mary. Fueron unos años muy difíciles que terminaron en 1822 cuando Percy Shelley murió ahogado en Spezia, en Italia. Esta muerte provocó un nuevo aborto en Mary Shelley. Tras conocer el fatal desenlace, el fatal dato, Mary Shelley abortó, perdiendo un nuevo hijo, lo que la asumió en una profunda depresión. Se volcó en el cuidado del pequeño que le quedaba vivo, que aún le quedaba vivo, Percy Florence, y con él regresó a Inglaterra para darle una muy buena educación. Muchos llamaron a la puerta de Mary Shelley. Muchos se quisieron casar con ella y con su fama. Pero ella afirmó, y fijaos que tras conocer las infidelidades de Percy, tras haber tenido cuatro años difíciles, los cuatro últimos, pero en una ocasión Mary Shelley afirmó, me llamo Mary Shelley y con este apellido iré a la tumba. En mi lápida figurará aquí yace Mary Shelley. Y guardó, al igual que hizo su padre con Mary, con su madre, pues guardó, quiso guardar la memoria de Percy Shelley. Se dedicó desde entonces a recopilar todas sus poesías, todas sus obras, todos sus recuerdos. Publicó algunos libros de ensayo con los viajes de los dos por el continente europeo y sus amigos. Llegarían tan solo cuatro novelas más en el currículum de Mary Shelley. Una de ellas, Matilda, ni siquiera la publicó en vida. Pero aquí hay una muy curiosa, una que vaticina una catástrofe para la raza humana. Publicada en 1826 bajo el título El último hombre. Y Mary Shelley hace un vaticinio atroz, funesto. En ese libro, dicen que es su mejor libro, incluso mejor que Frankenstein, en ese libro llamado El último hombre, se habla de la extinción de la raza humana en el siglo XXI. Y todo a causa de un virus desconocido para el hombre. Un virus fatal, un virus inteligente que acaba con toda la raza humana. Esto lo escribe en 1826 hablando del siglo XXI. ¿Ciencia ficción? Mary Shelley, esas cinco novelas, esos ensayos, esos poemarios. Y así fue transcurriendo su vida, en el cuidado de su pequeño, que más tarde tendría que asumir también su pérdida. Ya os digo, los padres, el esposo, sus cuatro hijos, sus seres queridos habían fallecido. También, sus amigos, el caso de Lord Byron. En 1844 publica su último libro, un ensayo sobre viajes con su marido por Europa. En 1848 le es diagnosticado un tumor maligno. Y con esa noticia tiene que vivir sus últimos años. El 1 de febrero de 1851 Mary Shelley muere mientras está durmiendo, mientras duerme. Por lo menos, el destino, por lo menos, los dioses le concedieron una última noche plácida. Murió en la cama mientras acaso soñaba con su criatura, con aquel ser pavoroso, horroroso, terrible, nacido fruto de la electricidad, fruto del avance del ser humano, fruto de la ciencia. ¿Acaso el último sueño de Mary Shelley fue para Frankenstein? Tuvo muchas ediciones Frankenstein, por ejemplo, la más celebrada fue la de 1831 con un gran prólogo de la autora donde describía cómo fue adquiriendo los conocimientos necesarios para escribir Frankenstein o el moderno Prometeo. Y sí, efectivamente, en ese prólogo Mary Shelley descubre que había escuchado muchísimas conversaciones en boca de su marido Percy Shelley sobre James Lynn y sus afamados, sus también secretos, descubrimientos sobre la electricidad. La fuente, la inspiración, seguramente fue la de James Lynn. Pero nos quedamos con esa bruma, nos quedamos con esa tormenta en ese 16 de junio de 1816 para la historia de la literatura. Los Bayron proponiendo. por Rory y Mary Shelley apuntando y escribiendo. Percy y Shelley acordándose de su eterno profesor, de su mentor, de su tutor, aquel que fue capaz acaso de jugar peligrosamente con la electricidad. Sea como fuere, Mary Shelley dio luz a la literatura romántica, realzó el gótico y desde luego nos descubrió a uno de los personajes más fascinantes de todo el entramado esencial europeo. Frankenstein o el moderno Prometeo. El hombre y su deseo de competir con el mismísimo Dios. La rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.